Con picos y palas, los equipos de rescate continúan una agónica búsqueda contra el reloj de decenas de personas sepultadas en una mina de oro al norte de Filipinas, tres días después del paso del tifón Manghut. Las víctimas mortales ascienden ya a 74, además hay 55 desaparecidos y 74 heridos en todo el país, a causa del mayor tifón de la temporada que arrasó el sábado al norte de la isla de Luzón, en el extremo septentrional de Filipinas. La mayor parte de las víctimas se registraron en la localidad minera de Itogón, provincia de Benguet, donde las inundaciones y los deslizamientos de tierra causados por Manghut enterraron en lodo un área con yacimientos mineros de oro y cuatro barracones donde vivían de manera ilegal algunos mineros y sus familias. En este incidente se han confirmado al menos 39 fallecidos, mientras que unas 65 personas permanecen desaparecidas. Con el transcurso de los días, la esperanza de rescatar supervivientes se disipa, aunque muchos familiares aguardan allí y colaboran en la búsqueda, mientras que ya están listos los clásicos ataúdes blancos de Filipinas para los cadáveres recuperados. El presidente del país, Rodrigo Duterte, se reunió con los familiares de las víctimas de Itogón y les entregó a cada una un cheque de 710 euros, artículos de primera necesidad y ayuda para enterrar a sus seres queridos. Según datos del gobierno, tres días después del paso devastador de Manghut, bautizado localmente como un PON, hay más de 20.000 personas todavía evacuadas de sus hogares, mientras que los afectados por el temporal ascienden a unas 590.000 personas.